¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho. Voy a tratar de hacer un video un poco más dinámico, un poco diferente a como normalmente usted los ve. Ya poco a poco usted me ha ido conociendo, sabe quién es Juancho, todas las personas que han estado pendientes de mi estado de salud, muchas gracias. Ya hemos pasado la infección, que es lo más vital. Debo seguirme cuidando, tomando ciertos medicamentos y la verdad es que me siento mucho mejor. Muchas gracias a todas las personas bonitas que han estado preguntando, ¿Cómo estás Juancho? Bendiciones, Juancho. Gracias. Esas palabras me llenan, esas palabras me ayudan muchísimo. Dios los bendiga grandemente, tanto económica como en su salud como espiritualmente. Vamos a hablar del Deportivo Cali y de las situaciones que se están presentando en el entorno Deportivo Cali. La primera, Juancho, contanos del nombre del Estadio del Deportivo Cali. Pues para Juancho, el nombre del Estadio del Deportivo Cali siempre va a ser Estadio Deportivo Cali o en su defecto, el Popular Monumental de Palma, Seca. Sí, así va a ser el nombre, venga quien venga. Anteriormente, lo quería coger Coca-Cola, un grupo mexicano, un grupo inglés. En su defecto, una empresa que vende las mejores mangueras en Cali, Colombia, Comafer, que le dejo toda la información en la descripción de este video. Le reciben su manguera usada y le dan una nueva, usted encima algo y le dan una nueva. Mangueras de la mejor calidad. Si usted quiere, también para su empresa, mangueras para procesos ya, laborales y mercantiles comerciales, también tienen ciertos productos que son importantísimos para el funcionamiento de la seguridad de su empresa. Recuerde, Comafer. Bueno, volviendo a colación, le hablo de todas estas marcas, porque hoy en día los equipos viven por estas marcas. Juancho y la boletería, claro que viven por la boletería, claro que viven por la venta de jugadores. Pero el ejemplo más puntual, ¿cómo el Barcelona sin dinero contrató tantos jugadores? Juancho, porque hay palancas, Juancho. Sí, pero esas palancas son empresas, son marcas. Las crónicas de Juancho se han movido, gracias a Dios, gracias a los patrocinios de marcas, gracias a que las marcas han dicho, este pelado tiene talento, este pelado merece que nosotros invirtamos en él, tiene un valor agregado y el valor agregado del Deportivo Cali es muchísimo, que tal vez para muchos no entiendan la magnitud del valor agregado que tiene el nombre Deportivo Cali. Y ha llegado una empresa que se llama Petro Soccer, que quiere establecer su nombre como lo ha hecho el Barcelona, sí, con Spotify, Spotify Cano. Entonces el Deportivo Cali ha dicho, estamos mal económicamente, toca hacer algo para potencializar el equipo, necesitamos liquidez, ¿qué hacemos? Pues toca poner un patrocinador en el nombre del estadio por algunos años. Las crónicas de Juancho es un canal que también tiene sus patrocinadores, OneFootball, usted observa aquí patrocinadores, cuando usted ve un logo, la empresa Comafer que vende las mejores mangueras, todos estos son patrocinadores del canal. Entonces, entienda usted que para que una empresa pueda subsistir hoy en día un canal, tiene que tener patrocinadores. Estos patrocinadores son empresas que dan una solvencia económica para poder que una empresa, compañía, canal de YouTube, crónicas de Juancho Deportivo Cali pueda crecer. Hay que comprar equipos, hay que comprar computadores, en mi caso, hay que comprar micrófonos, hay que viajar, hay que conocer estadios. Entonces, todo esto tiene un costo. Y si no se tienen los patrocinadores, pues va a ser más difícil poderlo lograr. Bajo la calidad de un trabajo, la credibilidad y el gran apoyo de la gente, es que esos patrocinadores llegan. Y al Deportivo Cali le ha llegado un gran patrocinador a decirle, mire, entendemos la magnitud de lo que tipifica el Deportivo Cali. Entendemos la grandeza de ese nombre. Y queremos que nuestro nombre aparezca en ese estadio, porque sabemos que comercialmente es un nombre que vende muchísimo. Entonces, el Deportivo Cali le ha dicho, ok, y con esa plata han pagado obligaciones laborales a sus empleados para poder seguir funcionando. Juancho, ¿cómo costeas vos tus viajes? ¿Cómo costeas tu teléfono? ¿Cómo haces muchas cosas? Juancho es profesional en contabilidad. Juancho es profesional en auditoría. Le gusta, le encanta la parte tributaria. Se come el estatuto tributario. Sabe muchísimas leyes de estatuto tributario, de derecho tributario. Pero yo entiendo perfectamente que las marcas son una gran ayuda para potencializar los sueños y las metas que se tienen en una empresa. Barcelona sin plata contrató gracias a las palancas, ya que usted como quiera. Y a nivel mundial, esto siempre se ha llevado a cabo. Entonces, sentimentalmente sí, no me gustaría que el nombre del estadio Deportivo Cali tuviera otro nombre, por dinero. Pero sé que tiene que hacerse hincha el Deportivo Cali, entienda usted eso. Ahora, es cierto que el Deportivo Cali ha tenido una situación horrible económicamente, pero estas son cosas que ayudan a calmar esas aguas. Son cosas que ayudan a que el ambiente laboral tenga una durabilidad y no se desbarate. Que el Cali gane dos partidos y que luego el Cali pierda tres. No, hay que seguir con esa regularidad. Y esa regularidad se ve cuando hay un pago, cuando hay un buen ambiente laboral. Y ese buen ambiente laboral se da cuando hay dinero. Cuando hay dinero. No nos metamos mentiras. Pueden amar mucho los jugadores al Cali, pero sin dinero difícil es que metan la ficha al 100%. Se les pagaron un par de quincenas y mire usted cómo rindieron. No me lo estoy inventando yo. Es la realidad. Mira, Juancho, que necesitas edición. Sí, un editor, un curso de edición, se necesita dinero para eso. Y los videos, por eso yo le digo a usted a veces, apoye los videos del fútbol internacional, porque son videos que tienen aún mucho más trabajo. Yo hoy me abro con usted. Voy a cambiar un poco de tema. Ya hablamos de los patrocinadores. Vuelvo y le recuerdo, la empresa Comafer, líder en mangueras en Cali. Uno de los patrocinadores del canal de las Crónicas de Juancho. Apoya el canal. Yo le invito para que usted se tome el tiempito y pueda observar la página de ellos en Instagram. Pueda comunicarse con ellos si quiere cambiar sus mangueras para su empresa, para su unidad, para su conjunto, para lo que usted quiera. Ahí tienen asesoría y tienen una persona a la cual les va a dar toda la información. Bueno, volviendo a colación con lo del Deportivo Cali. Mañana un partido complicado. Complicado y con morbo. La prensa local, ve, pinto, que bolillo, que bolillo, que pinto. ¿Será que se van a dar puños? Uy, no, yo mejor dicho, yo voy a ir al estadio porque yo quiero ver a Pinto coger a bolillos. ¡Pum, pum, pum, pum! No, eso no se va a dar. Eso no se va a dar. Que sí, que hay morbo. Que ambos técnicos quieren ganar, es cierto. Quieren ganar. Pero el de la obligación, ambos son de la obligación, pero el de la obligación es el local siempre. Siempre el local en su patio lo debe hacer respetar. Yo no le voy a decir a usted mentiras. Y yo espero el día de mañana Deportivo Cali pueda ganar de local. Y seguir dependiendo su patio como tiene que ser, como buen local. Mañana ese partido prácticamente de ganarlo, el Cali queda muy cerquita de algo que se veía imposible, que era entrar al selecto grupo de los ocho. Se vienen partidos complicados, sí, pero también hay partidos en condición de local. El Cali todavía le falta por enfrentar creo que San Vigado en condición de local. Y tiene otro partido en condición de local que desconozco. Sé que le falta jugar contra Chicó, sé que le falta jugar con Jaguares en el Jaraguay, que estará jugando por Copa y también por Liga en ese estadio. Entonces es una prueba magnífica. Creo que el Cali juega el próximo jueves por Copa y el próximo jueves vuelve y juega por Liga. Entonces valiente examen el que tiene el Deportivo Cali. Entonces hincha el Deportivo Cali. ¿Qué más me queda por decirle? Apoyar el equipo, apoyo al Dr. Mena porque le pone el pecho. ¿Qué habla mucho? Sí, pero le pone el pecho. Y a veces ponerle el pecho a las situaciones en una empresa. Complicado, bastante complicado. Bueno, hincha verdiblanco, mañana el que pueda, tenga el dinero, la disponibilidad, vaya, acompaña al Deportivo Cali. Nos está necesitando el Deportivo Cali. No necesita más que nunca. Esto hay que sacarlo a flote. Y si hay una posibilidad, así sea pequeñita, de entrar al grupo de los ocho, lo vamos a hacer. Que venga, sí, el mejor equipo y nos golen, pero vamos a morir en la cancha, jugando, corriendo, metiendo. Y ojalá consigamos la victoria el día de mañana. Hincha verdiblanco, déjeme usted en los comentarios cualquier pregunta que tenga. El día de mañana estaré leyendo esas preguntas y estaré hablando de las preguntas que me hagan los hinchas. Dios me lo bendiga. Espero usted haya entendido lo de las marcas patrocinadoras. Hice el ejemplo con mi canal para que usted entienda. Y un abrazo grande a todas las personas que han estado pendientes de mí. Estas son las crónicas de Juancho. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias.